Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Godeater 3 Lo dejamos que... bueno, que nos habíamos exiliado, ¿no? Por decirlo así Que nos han traicionado de una forma super... barribajera Todos los Gea son combustible Y nada, estamos huyendo por las montañas, que había como un bicho super mega poderoso que era el cazador de los Gea según nos habían dicho y bueno, nos ha dicho Claire y bueno, estábamos yendo hacia allí así que vamos a seguir Estándar, rango 6 Estado de combate Vale, tenemos de esa tía que se desliza por el suelo y el otro que, bueno no me parece muy complicado, el del viento Vale, habíamos cambiado completamente el set con lo que estábamos jugando de pasar a elemental con un láser hemos pasado a un a un sin elemento que sea full DPS que es el que más daño haga pero que tenga un montón de huecos para poder hacer más estados alterados y hemos pasado del láser al del láser al francotirador por el hecho de que tiene esos huecos y que puede poner agarre y vínculo bueno, y tóxico pero sobre todo por lo de agarre y vínculo y abajo y abajo vamos a seguir vamos a seguir poder como les mete ¿no? hostia, es que volvemos a estar solo contra dos madre mía está complicando el asunto ¿eh? me tendré que poner esa skill la de que si tú estás jugando contra dos o más enemigos te sube la defensa porque si no vale voy a morir pero mucho me tengo que ocupar primero del otro del pequeñajo que es más fácil de matar que la tía que se desplaza hostia, se me ha olvidado preparar los objetos otra vez déjame vivir vamos vamos tenemos que aprovechar ahora que está en el suelo diciendo del vínculo no ¿qué me ha ido? ¿lo habéis visto? no let's go no qué cabrón me lo ha cancelado me voy a comer voy a cortar que ahora mantendré y matar lo más rápido posible boom en la boca muchacho no hostias me ha acabado de ver bien ¿mis compañeros? hay esta guía me ha dejado sola buena madre mía como me lo he marcado vale a ver uno menos a ver qué tal se nos amañan nuestros compañeros no he hecho absolutamente nada de focus al otro lo único que he hecho ha sido comérmelo cuando el otro estaba más o menos despistadillo y ya está buena gracias que tiene el vínculo madre mía como se está poniendo el problema bueno el flash o lo que sea es que no se ni un psiquín en efecto buena cada vez me gusta más este ataque si lo rematamos con este boom es que fijaos los números me parecen exquisitos y sobre todo cuando viene lo del vínculo es horrible ala saborea mi victoria antes de hacer esta misión y empezar a grabar he hecho una misión de asalto y me ha encantado lo que he hecho he quedado primero y era raro porque estaba lleno de jugadores normalmente siempre hay la mitad de jugadores y la mitad de NPC por el tema de ocupar los huecos que no están completos y me ha sorprendido porque todos sabían cómo jugar y jugaban mucho en equipo nadie ha muerto ni una sola vez eso es algo que me ha sorprendido sobre todo porque yo no he muerto ya sabéis que yo voy a saco me da igual las veces que muera mientras haga daño es lo que más me importa hacer daño porque estas misiones que son de de asalto van a tiempo me ha comandado intranube 2 muy bien pues había jugadores que jugaban igual que yo van a hacer lo de cargarle el devorador para poder pasar a saco la ira y me ha ido de verlas porque está a nivel 3 casi toda la partida se está produciendo revueltas armadas de Gea en todos los puertos no me extraña yo estaba pensando ¿por qué no nos unimos nosotros también? que es lo que realmente me gustaría no me extraña no me extraña no me extraña eso no me extraña no me extraña no me extraña no me extraña cuéntame todo que dices que no me extraña 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 pero que no que siguen tocando nos la moral En el momento en que algunos de los enemigos se están deteniendo el enemigo de los enemigos en el campo, estábamos a ser detenido en el campo. Y ahora, ahora mismo, ha sido un enemigo de la fuerza contra el enemigo. Hemos seguido... ...y a un enemigo... ...y a un enemigo... ...y a uno de los enemigos... ...y a uno de los enemigos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo primero es lo primero, voy aquí y todo esto afuera, let's go, parece que la feta de Glemming aún no los ha capturado, normal, a ver, los Gea son los gotitas más fuertes que actualmente existen, por el tema de los ataques de ira, de que pueden ir a donde les plazca sin que la ceniza les afecte, y es que encima lo que quieren hacer es usarlos como arma, o sea, no como arma, como combustible, que como arma yo se estaba utilizando hasta ahora, que no los consideran ni personas, es que a quien quieren engañar, que digan gracias que solo hay revueltas. A fin de cuentas la perscurción sería realmente difícil, dada la ruta, contamos contigo, venga. Una secundaria, y está, hemos detrado un ceninato, bueno, ya lo vemos ahí arriba, es el del relámpago, ¿no? Que es el primero que matamos, de ceninato grande. Bueno, al tanto, eh, que son dos, seguramente nos tendremos que enfrentar los dos a la vez, y si era así me ocuparé primero del pequeño, obviamente. Ah, mira, pues no, uno lo tenemos directamente aquí, de lujo, pues, a por él. Yo no lo encuentro tan grande, eh, este. A ver, Mr. Tisquitas. Hostia, los dos ya están aquí. Primero nos vamos a ocupar del pequeño, eh. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¡Pero déjame vivir! A ver, fluye. Que vengan ellos, porque es que si no, madre de Dios, es que no podía, es imposible. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer. O sea, si me tengo que enfrentar, yo solo a uno, y mis compañeros al otro, me parece mejor que luchar contra los dos a la vez, porque es imposible. Me cago en tu madre. 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 Creo, vamos. Hola, hay una puta. No tengo más potestetas, eh. A ver. ¿Es el piro? No veo nada. Venga, ahora. Y encima, me padece a dos. Perfecto. De buen timing, eh. ¿Me da? Me da. Perfecto. Por Dios. Por Dios. Buena, eh. Venga, salga ya. En esta no me puedo permitir perder tiempo. Vale. Hostia, es que me ha matado. ¿Cómo? A ver, que alguien venga por mí. Y viene Lulu. No, hombre, no. Lulu, no. Míratela. La madre que la trajo. Bueno, lo he aguantado bastante bien, eh. Está completa. Hostia. Aquí tenemos a uno y el otro mejor. Mira, está listo. Buah. Qué cabrón. Yo quiero ir a por el otro. Pero es que como se juntan los dos. Que es lo que... Pero tibio. Y ese sniper. A ver, estoy... Mierda. Es que lo sabía. Tenía que haber ido por él. Vamos. No, hombre, no. Y me paraliza. ¿Sócame? Bien. Dale, dale, no pares, vamos a matarlo Hace demasiado daño, eh Y encima paraliza eso ¡Uff! ¡Uff! ¡Durrillo, eh! A ver qué da ¡Hostias! ¡Mierda! Estoy muy muerto Vale, si... Esto no lo sabía, eh Si copen y se lo come Y entra en devorar, bueno, en modo ira Por devorar Y lo paralizamos En ese momento, lo ignoran ¿Os habéis fijado, no? Es paraliza, ¿eh? Está paralizado Hostias, que han muerto todo Hola ¿Que estoy intentando resucitar? Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, dale, sin compasión Vale, la juguita Hostias, tío Le tengo que empezar a poner cosas bien de... Para que no me paralicen, eh Porque me están dando una paliza Y me deja sutra al descubierto Voy a correr Uff Ya estaba pensando Me coge A ver Y estará así todo el rato Hasta que no nos pida, ¿verdad? Es lo que no me gusta de estos bichos Pero bueno, está muerto ya Madre de Dios Creo Que he sido el que menos ha muerto Y eso es muy Pero que muy raro Solo digo eso, ¿eh? Que te cubras, hombre Ya tengo curiosidad por ver los stats de los otros Porque aquí no lo puedo ver, ¿no? Madre mía Madre mía Hugo, hijo de mi vida ¿Pero qué te han hecho? Un hijo, ¿no? ¿Y qué hace Tic en el equipo? ¿Cómo es que no está la niña? Que era obligatorio llevarlo O por el estilo Hostia, 10.000 por la misión, ¿eh? No me extraña Turno azul X Bueno, vamos a ver ¿Qué nos dicen? Mmm, ¿a qué se refiere, va? Mmm, ¿la qué se refiere, va? Mmm, la la ¿Han retado a Odin? Ah, yo, ¿y qué he hecho? Me parece que soy hermano Pero no me trajo André a otro Sin embargo, me despegué ¡Laterno! ¡Bien! Bueno, lo importante es ponerse ¿Sabes que tu hermano está bien? Ah, es verdad ¿Por qué? ¿Que pasa? ¿Por qué? Tengo curiosidad, ¿no habían dicho que no tenían orbes suficientes para hacer funcionar a Odin? ¿Cómo es que está funcionando? Eso es lo que me preocupa. Bueno, lo primero es lo primero. Que me lo he gastado todo. O sea, me he quedado sin píldoras reconstitutivas. O sea, no, no quiero vender. Tengo que comprar más. Sí, comprar porque es la única manera. No las puedo crear. Muy buena, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, comprar almacén. Quiero comprar... hostias. 99, son dos mil y pico. ¿Tres mil? Ah, va. Porque ahora las podemos crearnos, espera. Así que estamos aquí. Materiales, nada. Balas, a ver si hay alguna nueva buena. No lo veo en ninguna parte. Pues nada. Vamos allá. Eh... Mejor a fabricar. Fabricar objetos. Vale, tenemos de estas. Vamos a hacer... Hostia, espera. La hierba se necesita también para hacer otras cosas, ¿verdad? Aquí el potenciador de salud Esto sí que lo podría hacer Quitarme los potenciadores de salud El 1 Y solo ponérmelos de nivel 2 Catapum, venga Es que el LTR es muy raro No quiero gastar ahora Y vamos a por... Bueno, esto también lo podría utilizar ahora Para que me fico El... Sujeción, no Musculator, no Es que no estoy usando nada Y me parece que ya va siendo hora de empezar a usarlo Esto es lo de la energía Porque me toca mucho la moral No tener nada de energía todo el rato Potenciador de salud S Y píldor de reconstitución S Vale Y píldor de reconstitución S Si exposo esta de aquí Me vendría muy bien Pero bueno, ya más adelante A ver, esta Tenemos que hacer ya unas cuantas Me voy a hacer... 30 Venga Y de momento estas no lo usamos Porque el Ether y el Elixir son bastante rarillos Y muy caros Así que nada A ver Aquí tenemos este, ¿no? El potenciador de salud 2 Venga No podemos mejorar nada Mmm Ahí está S.H.I.L. Hawkins Es una solitaria Y es de fuego Y también tiene 3 Hostias, pues me gusta, ¿eh? 336 Está muy bien, ¿eh? Bueno, ya lo mejoraré más adelante Porque en un momento Ya sabéis Vamos con esa Esta no tenemos aún desbloqueada Y el escudo tampoco Porque no nos hemos encontrado Con ningún caballero De puta madre Venga, Kou No, ya está Todo bien Y me parece que Tené que ponerle Arenga Perfecto Que son muy importantes Al menos al principio del juego Estas dos son las más importantes De conseguir Y yo, mira que he tardado Un montón de tiempo En ponerlas, ¿eh? Sobre todo en los personajes Que realmente llevo Que son Hugo Finn Y Lulu Y que por cierto Fijaos Que ya son de nivel 5 Todas sus skills Dale Dale Me parece perfecto esto Hermoso tifón División 0 Y dale, dale Catástrofe Tendría que Que a ver Si podría cambiar eso Me parece que no Pero no es lo mismo No, veis No lo puedo cambiar De ninguna manera Ni el arma Puedo cambiar Venga Let's go Siguiente misión Señores La densidad de la ceniza De esta zona A la que nos aproximamos Es Insualmente Insualmente alta Siempre dicen esto Que es muy alta Que no sé qué Pero es que yo me estoy preguntando Si cada vez que nos Acentramos en un sitio Cada vez es más alta Hasta dónde llegamos He informado a la dueña Y he dicho que deberíamos Atravesarla a toda velocidad En las próximas misión Nos espera Una larga caminata Prepárate bien Venga Let's go Vale Es una de estas Hostias Que asco Es de las que vuelan Vale A ver Aquí tendría que Que hacer un pequeño ajuste Por decirlo así Y puede que tenga Que cambiar también De De artes Pero como Este bicho Está todo el rato Volando Tendría que cambiar esta Por otra No esta no Bueno si no Da lo mismo Si total No Si si Da lo mismo No me modifico nada Si la voy a reventar Igualmente Lo que si que A ver si mis compañeros Hacen Hacen Aquí el carry Porque Ya os lo dije La primera vez Que me enfrenté a ella Este bicho Es asqueroso Entre que no para Si están juntos Además Entre que no para De volar Y que Está Todo el rato Haciendo esos ataques En área Que cada vez Son más grandes A ver Vale Lo primero Intentar que no se apunten No 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 Verde Primera fase ¿Qué fun? ¿Es de run? A ver Ábrese aquí en el vídeo Hemos puesto aquí Un par de cosas Esto lo primero Pum Ostias Madre mía con la vida ¿No? La borracola Tranquilito ¿Eh? Gracias Yep Hello Ah, se ha fallado Oh no Sí, se ha fallado Estoy dando la pierna La mala cola Buena ahí La cola, ¿no? Sí A ver si por un casual Le podemos meter Le podemos meter Vale, a correr Vale, tenemos que romper La cabeza Y el taladro Buena ahí Qué lástima Ha muerto antes de que pudiéramos Acabar con el taladro A ver La otra señorita está Lo primero es lo primero A ver señores Preparaos Ese carril bueno Porque yo no haré Una mierda No sé si ponerle Vínculo Lo tengo clarísimo Le pondré agarre Vale En la cabeza Tenemos que militar Venga, me ha fallado Venga, come ahora Me ha envenenado Vale Es que no le da ¿Se le quita esto o no? Vale Venga No le caña No, me hago daño Si señor Venga No nos entretenemos Aquí no va a hacer el burro Directamente Hacer daño 4.000 Y fallo Menos mal que débil De vida Que tiene muy poca vida Ole A ver compañeros ¿Me podrías dar un chute, no? Corre, corre, corre No sé lo que está haciendo Ala Ala Su punto débil Es justamente El ojo que tiene arriba ¿Veis ese ojo que se le abre? Pues ahí está Gracias por el carry Señoritos Lo he dicho Cuando está en Arai Yo no hago absolutamente nada Pero cuando está en el suelo 4.000 de daño por hostia Que le he hecho 3 Son 1.200 Casi Que le hago 3.900 O 3.800 Es mucho daño Muchísimo Venga Vamos a coger cosillas No está mal Me ha parecido Menos duro De lo que Me había imaginado En el principio Me ha mandado Una nueva El Draco 2 Perronto Semiramide Lo de siempre Órdenes de descanso Que Hugo Vigile Más que nada por Zik Si afinas El arma celestial Funciona mejor Me hace mucha gracia Eso Pero bueno Es la primera vez Que lo hago A ver que hace Tengo que mejorar El ataque Puedes de cuerpo a cuerpo De lo aumentado Fijaos ahí Como se la mira Mi exquisita arma Vale Están todos al máximo Me gusta Zik Porque tiene 12 No 9 Como la resta De nosotros Es algo Fuera de lo normal Venga Listo A por él Que este es el rápido Que tiene Los guanteletes Esos enormes Vamos a matar Primero a los pequeños Por si se mueve Hora 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 Venga Che, nos están dando materiales ¿No? ¿No? ¿Eso es lo que pasa? Venga Aquí hay otro Me iría bien una fuente A ver si hay uno por aquí Antes de ser contra ese Vale, tarde Vaya zarpas que tío Mal hecho Me dejas? Gracias No, no No me deja Ahora Por la cara No sé dónde estás Aquí Ay, estos que son tan rápidos No va muy bien Estarla contra ellos Pero bueno Sabemos que cuando Le rompemos algo Lo reventamos Vivo Tengo que curar ya ¿Por qué huyes? Aquí no te he hecho nada de daño A ver Está la fuente ¿Se le podía romper la cola? No, no Ole Ven ahí, chicos Vale Va por el guantelete Bueno, los guanteletes Madre de Dios No veo nada No ocurre A ver A ver Ah, no Ahora me acuerdo Las patas de detrás Se le pueden romper Vale A ver Ya que estoy yendo Por los guanteletes Pero le romperé antes Las patas de detrás Que los brazos estos Buena Venga Los brazos frotos Y ya está A uno más No puedes uno más Tres mil Venga Otro Tres mil No puedes uno más Si No puedes uno más Tres mil Tres mil Tres mil Estas Lo que te hago Como un hombre ği todas las artes de ira y es que al final siempre me quedaré con esta. Siempre. Es que he visto números, he visto los números, he visto el tiempo en los que hago los bichos y es que al final es demasiado buena. No sé si es porque la sé llevar mucho mejor que otras armas o qué, pero me encanta. Sí, sobra escribir. Y el tema de poder hacer eso de... el obliterator, el destroyer ese de 4000 de daño, me encanta. A ver, Zik, ¿qué te pasa? No te me pongas llorón ahora. Descubre, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Quién? Y si lo haces, me parece que todos se van a estar en el camino. El Eiji, el God Eater, la gente. Todos se van a estar en el camino. Pero no era así. ¿Ruque? ¿Qué? ... es la ruedera ... ... no es así ... ... el rey de la cabina, los gambes de la cabina, los guay怎樣 ... ... ¿Qué te gustaría darme? ... no me redimco ... ¿Puedo hacer lo que te gustaría? ... ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué me gustaría hacer lo que quieres hacer? Si, ya lo haría. Jic es la mejor calidad. Mueve de... ...me... hacen ya que estamos aunque no los utilicemos estos de aquí podría usarlos empezar yo al menos a usarlos para mis compañeros estoy siendo muy egoísta y estoy pasando de ellos bastante las armas es que no me gustan las armas son demasiado caras se pasan tres pueblos 50.000 madre de dios a ver preparación de objetos fuera fuera y fuera esto fuera porque solo tengo tres de estos ya voy bien vale aquí guardar esto hemos dicho tendremos que ser buenas personas así que venga no esto no quiero es que claro eso iría muy bien con la con las dagas las duales porque cuando pones el modo aguja gasto un montón de energía y iría muy muy bien pero nosotros como no usamos demasiada energía que me quejo mucho porque sprinto demasiado y la uso en plan agresivo pero que tampoco es para tanto al menos con nuestra arma no hay nada aquí nada aquí y el escudo tampoco perfecto Vaya paseíto por esa zona de alta densidad Llegaremos a Dusty Miller El puerto de AIM En menos de que canta un gallo Sin embargo, tras analizar la zona Hemos recibido una débil señal de socorro Parece una señal GEA Pero no estamos seguros Nos gustaría investigar por si acaso Contamos contigo Pues venga, let's go Están a nivel 6 Una secundaria La reina Carmesí Vale, tenemos ahí un montón de cosillas Y aquí un nuevo Investigar GEA Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque esta misión parece importante Así que mejor la dejamos por aquí Y la empezaremos en el siguiente episodio Porque no sé ni el bicho ni nada Así que nada, gente Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy Ya estamos viendo que los monstruos estos de dos en dos Se están complicando Que la cosa... El truco es Yo me voy a por el débil solito Y que los otros tres se vayan a por el fuerte Para entretenerlo Y cuando yo mate al débil Me junto con ellos Y matamos al grande de todos juntos Me parece la técnica Más efectiva Y... Menos... Que menos nos putea a nosotros Porque trita, ¿eh? O sea, trita de la buena Cuando estaban los dos perros esos ahí Era imposible de jugar ahí O sea, que a dos por tres estabas volando Y te separas Que te persiga uno de los dos Y ala Proma solucionado Bueno, gente Espero que os haya gustado mucho Y nos veremos en el siguiente episodio de Godeater 3 Chao, gente